En el corregimiento de la Loma Jurisdicción del municipio del Paso, un joven fue apuñalado en medio de una riña. La sesional de investigación criminal Sijín de la Policía investiga el caso. Como Luis Alfredo Florian Barrios, natural de Chiriguaná de 24 años, fue identificado el joven que resultó herido a puñal ayer jueves en el corregimiento de la Loma Jurisdicción del municipio del Paso. De acuerdo a lo informado por la policía, el hecho se presentó cuando Florian Barrios se encontraba consumiendo bebidas embriagantes frente al cementerio que se ubica cerca del barrio San Marcos del Corregimiento, la Loma de Calenturas. Al parecer, el antes mencionado estaba departiendo con unos amigos que habían amanecido tomando y posteriormente se presentó una discusión entre los mismos, el cual generó una riña, donde resultó herido a puñal en la región Lumbar, el joven. Posteriormente, la víctima fue trasladado hasta el Hospital Centro Asistencial Materno Infantil del Corregimiento de la Loma y minutos más tarde remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López de Bayupar, donde fue atendido por los galenos especialistas. Hasta dicho centro de salud llegaron funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía, los cuales llevaron la indagación respectiva del caso. Luis Alfredo Florian Barrios fue suturado y los médicos indicaron que no reviste gravedad de las heridas. Sus desplazamientos en la ciudad, háganlo con una compañía de confianza. Franja amarilla, seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle dupar.